¿Qué es la lengua? Una lengua, o sea, todo pueblo, genera su manera de explicar y de nombrar el mundo y del espacio territorial que ocupa. De tal manera que el pueblo o una comunidad genera un idioma a partir de su relación con el espacio territorial que ocupa. Y esa lengua va a expresar la manera de pensar y de ver el mundo por parte de ese pueblo o comunidad. De tal manera que es absolutamente muy importante y es la base de toda cultura, la lengua. Una lengua se pierde en el momento en que una cultura dominante se impone sobre ese otro grupo. Estableciendo como criterio que la lengua propia es superior al del dominado. El dominado tendrá que someterse a las condiciones de la lengua del dominante. Es esa la única condición en la que se da o se produce la desaparición de lenguas y de pueblas. Por imposición y por dominación. Una lengua para cuando se pierde una lengua, no solamente se está perdiendo una manera de hablar, sino que se están perdiendo una manera de pensar. Y cuando perdemos diferentes formas de pensar, perdemos la posibilidad de resolver problemas desde diferentes perspectivas. De tal manera que cuando un pueblo y su lengua desaparecen, se está golpeando a la humanidad toda. Porque es la humanidad la que pierde la posibilidad de ver formas distintas de resolver problemas que son comunes. Producción de alimentos, de vestidos, de vivienda. Es decir, todo lo que compartimos los seres humanos como necesidades vitales que son comunes a todos. Producción de alimentos, de vestidos, de vivienda.